Música Abril es el mes en que Maipú recuerda la gesta heroica y decisiva que dio origen a la República de Chile y como tal, la conmemoración de esta fecha nos permite recordar los 198 años de la batalla de Maipú ocurrida el 5 de abril de 1818 Es por esto que a un costado de los muros históricos de la Capilla de la Victoria se realizó la ceremonia de hermandad chileno-argentina lugar que guarda los recuerdos de la primera iglesia votivo de Maipú Sus muros, monumentos nacionales, son el testimonio del voto de O'Higgins que posteriormente se materializaría en el Santuario Nacional de Maipú En esta jornada queremos honrar a quienes en los albores de su existencia mostraron a Chile el camino a seguir para forjar el alma de nuestra identidad nacional Ellos fueron un ejemplo de valores que por 198 años nos han permitido erigirnos como una nación libre y soberana Es por eso que hoy, desde la esplanada del Templo Botido de Maipú queremos reconocer a todos quienes un 5 de abril de 1818 lucharon por hacer de Chile un territorio independiente Y es aquí donde se genera el espacio de encuentro y de gratitud hermandad y solidaridad que recuerda el abrazo del 5 de abril de 1818 gesto heroico que marcó el desarrollo de nuestro país y nos permitió encontrarnos como países hermanos Desde entonces, Chile y Argentina en torno a los mismos ideales libertadores Han tratado de profundizar aquel espíritu de amistad que los dos libertadores expresaron En la actividad se izaron las banderas de ambas naciones al ritmo de los acordes de los respectivos himnos nacionales interpretados por la banda instrumental de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile además de la recepción de las ofrendas rurales por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública de la Municipalidad de Maipú, representada por el Alcalde Cristian Vitori junto a Abraham Donoso y Carlos Jara también el Embajador de Argentina en Chile, José Octavio Bordón además de los colegios de Maipú, representados por el gerente de la Corporación Municipal de Educación Jonathan Fernández y alumnos pertenecientes a los colegios de la Corporación Municipal de Educación Para nosotros no solo es un día de esta gesta histórica de nuestros próceres sino que también se traduce en el Día de la Hermandad entre dos pueblos que siempre deben ser hermanos Chile y Argentina unidos no solamente por el recuerdo de esta gesta histórica que nos dio la emancipación y nos permitió transformarnos en una patria libre y soberana Es así como esta ceremonia, que nace de la iniciativa del municipio de Maipú ya hace cuatro años espera seguir desarrollándose a los pies del monumento del escultor Galvarino Ponce Morel llamado El Abrazo de Maipú reconocida como una de las tantas obras insignes de la cuna de la patria que posee una riqueza incomparable por ser en estos llanos donde se selló la independencia nacional ¡Gracias! 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 Gracias.